Denuncia extranjero el saqueo de su casa mientras vacacionaba, exige a la autoridad ya tome medidas para proteger a la gente de la isla, Gino Sina. Se manifestó muy enojado de su situación, para lo que tuvo que interrumpir su viaje a Italia para atender el robo de su domicilio, esto solo a unas cuadras del Palacio Municipal. Sí, estoy muy molesto, que aquí se parece que no se hace nada para proteger a la gente que vive acá. Yo creo que el Palacio no se deja cuenta de cuándo impuesto pagamos nosotros para acá. Esta casa no es una casita que está, quién sabe si era transversal o dónde, esta casa me cobre mucho impuesto. Yo necesito que la policía, la autoridad lo van a defender. Todo, todo tirado, todo en el piso, como puede mirar usted, donde falta tele, computadora, DVD, de todo. Se llevaron todo, de la cocina allá, que cocinamos, yo soy chef, tenía una máquina para cocinar, se la llevaron. Artículo personal, no. Zapatos. Puros zapatos, solo zapatos, mi esposa y mis zapatos. Sí, todo, lo sé, lo miraste como es, se rompieron todo y se llevaron todo el cobre. El afectado habló de cómo fue el trato con la seguridad pública, quienes no pudieron hacer nada. Además, dijo no iría a la fiscalía para su denuncia, ya que no tiene caso. ¿Qué le digo? Ayer, cuando me fui a la policía, le digo, hago un reporte, le digo, van a venir para mi casa. No, no creo que necesitamos venir. No, me dice que, ¿usted entraste en la casa? Dice, sí que entraré en mi casa. ¿Cómo voy a mirar que robaron? Dice, no, ahorita está contaminado. Es que me dice que, más después de una media hora llegaron. Le miraron y se fueron. Sí, es que me digan, para que vaya a la fiscalía, ¿qué van a hacer? Nada. ¿Usted no fue? No, 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 no voy a ir porque es una pérdida de tiempo. ¿Qué voy a hacer? Compilar papel, ¿hacer qué? ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada. Asimismo, Chino hizo un llamado a la comunidad en general para que estén alertas ante esta ola de robos. Dijo que Cozumel ha cambiado drásticamente, volviéndose insegura, y esto estaba afectando la imagen, provocando que los extranjeros ya no quieran venir o se vayan de este destino. Que está muy cuidada con el que tiene, esta isla ahorita tiene mucho ladrón. ¿Quién sabe por qué? Si es la autoridad o la gente está muy pobre, tiene que robar para vivir. Finalmente señaló que un factor que influyó para el robo de su casa es una luminaria que lleva quemada seis meses, pese a que se ha reportado infinidad de veces. Dijo que está enojado por esta grave situación de inseguridad que azota la isla. Sí, la luminaria de seis meses que no la venga. Y muchas veces la reporté. También el señor acá que vio acá, no, que ninguno llega, ¿sabes qué me dije? Un señor me dice, usted cuando mira una camioneta del FF, dice, páralo, dile que le da 200 pesos y la van a poner. Esa es el modo de vivir en una isla como esa. Esa es la isla de la paz, de la golondrina. ¿Qué isla es esta? Es que es. Es una isla de paz. Cuando la gente va a pensar, a capir, que cuando voy a mi país lo voy a decir, que tengo un seguro allá. La gente no va a venir más acá. ¿Qué van a hacer? La gente se va a morir. ¿Qué hambre? ¿Por esa seguridad? Sí, exactamente. Es porque estoy acá. Me podría ir en Bahamas, donde quiero ir. Si voy a vender esta casa, voy a ir a otro lugar. Que eso lo voy a hacer. Aquí va a perder el palacio, el impuesto, todo. Yo soy italiano, pero tiene muchos americanos que viven acá, están vendiendo, se van. 18 años que estoy acá. ¿Y no se había visto? Nunca, esa es la primera vez. En la casa, se come la miraza, es como está. Siempre está de esta manera. Tranquilo, se da la puerta, me voy, regreso en tres meses. Siempre, todo tranquilo. Va, esta vez, si no. ¿Qué voy a decir? Es que está cambiando, está cambiando en peor. Cuando la gente lo va a saber, nunca va a venir para acá. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.